Más allá de ser el símbolo nacional y emblema del ávaro patrio, el águila real es un ave que contribuye a la estabilidad del ecosistema, aseguró la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. En el marco de los preparativos para celebrar el Día Nacional del Águila Real, el próximo 13 de febrero, la Semarnat recordó que dicha especie está protegida por la norma oficial mexicana NOM 059 Semarnat 2010. En información compartida a través de su portal de Internet, la Dependencia Federal detalló que como consumidor superior, el águila regula las poblaciones de liebres, conejos, lacuaches y ardillas, entre otros, que de otra manera se convertirían en plagas. Además, es considerada una especie sombrilla, ya que su protección conlleva la conservación de otras especies de fauna y flora que existen en su hábitat. De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se tienen registradas 138 parejas reproductivas en Baja California Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Oaxaca. El Día Nacional del Águila Real se celebra cada año justo en la fecha de la fundación de la Ciudad de México, Tenochtitlán, en donde este majestuoso ejemplar ocupó un lugar especial en la vida de los antiguos mexicas o aztecas. Notimex.